No me siento solo, la casualidad es una forma de vivir No se digo nada, que era lo que me fascina, ver que sonreír Mejor mirar en eso, mejor hacer el cuento, a ver qué pasa si te muestro la nariz Mejor me quedo, la incomodidad es nuestra forma de vivir A ver qué pasa, probemos de la mano que se escala el sur A ver qué pasa, haremos un niño, nacen el nombre del amor A ver qué pasa, pillamos el marcado y acabemos el sur A ver qué pasa, probemos como ricos que te enseñan para Dios Un ave en un sol